TIF y Noticias Eran las 5 de la madrugada y dos patrullas de la policía local habían montado un control de alcoholemia en este punto a la salida de Carballo Y hay una fiesta que estaba al combo dominicano Suele haber muchos controles sobre todo de alcoholemia y sobre todo los fines de semana El agente fallecido de 50 años se encontraba realizando un control cuando otro vehículo no paró al alto y lo arrolló, según los testigos, arrastrándolo varios metros Veo otro coche por atrás y no se enteró de nada, o sea, levó uno por diante Perfectamente sinalizado, con las luces encendidas y una recta con amplísima visibilidad El conductor fue detenido al momento por el resto de compañeros Un segundo compañero que estaba también allí tuvo que saltar para no ser arrollado por esta persona El vehículo no era de su propiedad y dio positivo en el control de alcoholemia, arrojando 0,94 en las pruebas que le realizaron Pero no era la primera vez que conducía bajo los efectos del alcohol Este atrecer alcoholemia que no teníamos conocimiento Hoy el dolor invade Carballo Ni sus compañeros ni los vecinos se creen lo ocurrido Ya muchos años aquí Y bueno, una desgracia El detenido está a la espera de pasar a disposición judicial previsiblemente mañana Mientras en Carballo las banderas a media asta, el luto oficial y el dolor de los vecinos recuerdan al agente fallecido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!